En rueda de prensa, el alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva, aseguró que no cederá a lo que considera presiones de la Corporación Edilicia. El burgomaestre dejó en claro cuál será su actuar frente a las posibles limitaciones a sus facultades para contratar. Se llamó Francisco Sánchez. Ese hombre me presentó el proyecto de la tampilla por electrificación rural y salimos adelante. Y ahora que no quieran que yo invierta plata en Aguachica, porque viene un proyecto de 2.540 millones de pesos para pavimentar unos sectores que inclusive se beneficien algunos de ellos mismos, vengan a cerrarme las puertas, pero yo no firmo ningún decreto o acuerdo de ellos porque no fue consultado con el alcalde. Y el que debe presentar los proyectos de acuerdo al consejo se llama la primera autoridad del municipio, alcalde social Robinson Manosalva. Entonces, ¿cuál es la venganza de esos concejales? 15 concejales en contra de un alcalde, pero resulta que Aguachica son 120 mil habitantes que están a favor de un alcalde. Así sean 100 mil, pero están a favor de un alcalde porque estamos trabajando con las manos limpias y transparentes. Este proceso ya está en la Fiscalía contra ese concejal que solo crea violencia a través de los medios de comunicación, donde me cogen los sábados por una emisora comunitaria, donde me cogen todos los días por redes sociales y verdaderamente me tratan y me faltan el respeto. Me tienen sin cuidado, pero mi vida vale mucho para que ellos quieran derramar sangre en el casco urbano, asesinando de pronto o inculcando violencia contra un alcalde social. La primera autoridad municipal hizo énfasis en que a pesar de que existe un proceso de revocatoria de mandato, continuará trabajando por Aguachica con su equipo de profesionales. Cuando contrata los servicios TJT Aluminios, usted contrata profesionales con experiencia y calidad. Contamos con equipos especializados y personal técnico para una completa línea de producción, trabajos en transformación de aluminios, ventanas, puertas, divisiones, portones, ventanas proyectantes, fachadas y pasamanos en acero, vidrio templado, cielo rasos en icopor, drywall y PVC, divisiones para baño y oficina, contáctenos, 311-886-0884, 321-549-7669, carrera 24A, número 612, JT Aluminios. Somos MiTV Noticias, informamos con independencia y calidad.